Ahora señora Rosa, ¿de qué manera es para un usuario afectado fácil poder acceder a un reclamo? ¿O es un trámite engorroso y dificultoso? Engorroso, le voy a decir, aquí tengo papeles que yo he hecho este seguimiento, como CONAN Perú, que han denunciado, y hay muchos otros casos que han denunciado, pero nosotros hacemos el seguimiento primero porque se han comprado buenos medidores, entonces eso nosotros vamos apuntando, no es porque nos dan nomás, hay que ir a la oficina, hay que ir al jefe, no, nosotros vemos primero, ¿por qué ha subido la tarifa del agua? ¿Puede ser por el medidor? ¿Puede ser por la mala administración? Eso es el seguimiento que hacemos CONAN Perú, no solamente recibimos, acá está. ¿Y esos medidores de dónde se han comprado? No sé, los administradores sabrán de dónde han comprado, porque hay dos tipos de medidores ahorita, hay dos tipos de medidores, uno que es con filtro y el otro es que bien sensible a la presión del agua, por eso es que más jala aire por la sensibilidad que tiene, el otro, bueno, era con filtro, ¿no? Entonces, esos medidores también hay que… ¡Gracias!